...de la competición que también recibe su distinción como equipo ganador del campeonato de la Fórmula Nacional, que es el campeonato de la Fórmula, que es el campeonato de la Fórmula. Felicitaciones Emiliano, linda pelea y linda maniobra para saltar a la punta de la carrera. Bueno, muchas gracias. Sí, fue una carrera muy muy linda, la disfruté muchísimo. Yo venía un poquito más rápido que él, perdí un poco de carga en Rauti, me hacía un poco de diferencia, pero salía mejor de horquilla, así que siempre ya con oportunidad la uno. Lo intenté un par de veces y no salió hasta que, bueno, una maniobra me tiró un tono de nadie y salió. Te veía tocar el espejo, se te iba cayendo el espejo izquierdo. Sí, faltando dos vueltas se me cayó el espejo, así que bueno, no podía ver para atrás, voy a ir por la derecha, voy a ir por la izquierda, entonces bueno, trataba de detenerlo para ver más o menos dónde estaba. Era por la carrera y el campeonato, ¿no? Sí, más que nada por el campeonato, muy importante, contamos 10 puntos en tal de la fecha, así que estamos mucho mejor que antes. Gracias Emiliano. Gracias. Emiliano Stahn, el ganador de la Fórmula Nacional por aquí, el segundo, Nico Suárez, lo dice Emiliano, bueno, era por la carrera y por el campeonato, por eso venían peleando tanto, Nico, ¿no? Felicitaciones por lo tuyo. Bueno, muchas gracias, sí, sí, como decís, era una lucha directa. Pero bueno, hicimos un gran comienzo de carrera, una buena largada, pudimos escaparnos mucho en las primeras vueltas con un gran ritmo, creo que ahí hicimos los tiempos más rápidos de la carrera. Después nos empezamos a caer un poquito en el ritmo y también tuvimos mucha diferencia con Emi justo en los sectores de sobrepaso, en las zonas claves de sobrepaso. Él tenía un gran auto, iba muy bien, me atacaba casi todas las vueltas, y después adentro yo me podía defender bien y poder hacer de vuelta una pequeña diferencia. Pero bueno, aguanté hasta donde pude, sentí varios toques de atrás dos o tres veces en vueltas seguidas y quizás eso también haya llegado a afectar por ahí un poquito la alineación o algo del auto, que haya podido caer un poquito el rendimiento, pero también veníamos bien porque después cuando quedamos segundos dimos todo para pelear la punta de vuelta, poder atacarlo y bueno, nos faltó muy poquito. Chalvo, felicitaciones por lo tuyo, venías ahí, expectante, ¿no?, de lo que podía pasar adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad que mitad carrera en adelante nos pudimos acomodar un poco y aprovechar la pelea de ellos. Nunca estuvimos bien, bien cerca en un lugar claro de sobrepaso, como en el final de la recta o acá en la 1. Nos acercábamos mucho en la parte mixta, en la parte de adentro y sobre las rectas se me iban un poquito. Pero bueno, muy contento con el podio por pelear con ellos que están peleando el campeonato, así que un gran fin de semana. Lindo resultado con este marco de público en el Autódromo de Buenos Aires. Sí, sí, una fecha muy especial de la categoría, los 200 kilómetros, bueno, justo acá en Buenos Aires. Se nos dan nuestros primeros podios en la categoría, así que bueno, muy contento y expectante de estas últimas dos fechas. Esperemos seguir en este nivel. Gracias. Muchas gracias.